muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a likes of p bueno antes de nada deciros que acaba de salir el parche 1.2.0.0 que lo tenéis ahí abajo lo veis ahí 1.2 ya está resumimos no sé por qué poner 0 0 0 será por si sacan algún fix o alguna movida 1 2.1 o algo así vale os voy a leer todo lo que han puesto porque es importante no es poco vale no es poco lo que han puesto o sea que cuidadito que de hecho mucha gente lo agradecerá y otra gente no tanto pero han escuchado a la comunidad gente y ha nervioso ha nervioso la vida de algunos bosses o sea han bajado la vida algunos bosses pero están muy chetados y por ejemplo otra cosa es que han añadido también salud y daño a los espectros por los espectros duraban una pelea y que se han pegado dos hostias el boss y se lo cargaba voy a leer todo lo que han cambiado que no es poco y también ayudas en cuestión de equipamiento ojo cambios de equilibrio cambios en el equilibrio de los monstruos de campo vale disminuyó la vida de ciertos monstruos de campo o sea claro habrán reducido la vida de pues de alguna algunos bosses de estos de algunos postes de campo bueno los mini bosses estos que hay sabéis que tienen una vida descomunal no tiene sentido que pegue es una hostia mates a un bicho y luego venga un tío que le tenga que pegar de 300 hostias tienen un kilómetro de vida vale aumentó la posibilidad aumentó la posibilidad de romper la postura de algunos monstruos y la frecuencia de tambaleo vale eso también está en porque es que ni con armas grandes podía romper la postura nadie aumentó el tiempo de ventana escalonado está traducido de con el google o sea disminuye la vida de tres tipos de mariposas dimensionales vale algunas mariposas que no la he podido matar porque tiene más vida que el copón se ajustaron la recompensa para algunos monstruos vale eso está bien aumentó la tasa de caída de elementos tipo piedra lunar hostia menos mal porque no no dropeaban una mierda vale disminuyó la tasa de caída de fragmentos de estrellas también vale aumentó la tasa de caída de elementos ergo vale aumentó las recompensas ergo de ciertos monstruos que aparecen después de lorencini arcade hay cambios en el equilibrio del monstruo jefe vale a cambio en los poses importante la vida del arzobispo andrews vale la han bajado era lógico gente tenían mucha vida de hecho sergio me estuve pidiendo consejo me acuerdo sergio se hace nuestro amigo porque se tiró horas y horas y horas y no podía con él pero es que también es decir que tiene mucha vida ese vos tío es un asco disminuido el la vida del rey de las marionetas vale que este también tuve que me acuerdo que tuve que invocar porque dije es que la primera fase es una fumada pero no sé si es el monstruo entero en la primera fase vale han disminuido la vida del de la primera fase la primera fase era un despropósito gente o sea te tiraba 10 minutos luchando contra el hijo de puta este gigante y luego encima cuando se transformaba se transformaba en en freya en frida esa la del dark souls 3 macho en freide y luego te destrozaba de dos hostias sabes y joder decías tú me cago en metido 10 minutos con la primera fase y tal vale luego aquí una de esto es un poco spoiler porque yo no me enfrenta a él bueno pero bueno bueno no lo voy a leer vale pero ha disminuido la vida de de otro vos vale y su daño vale se ve que hacía un daño exagerado aumentó la posibilidad de romper la postura de este último vos también vale han hecho seguramente yo creo que es el boss final el final vos creo que el final pues seguramente sería una fumada y pues han bajado todo tanto la vida como el daño como la postura todo han aumentado la vida y el daño del espectro porque no respeto no duraban nada de los cambios en el sistema relacionados con el reinicio de la progresión del personaje se agregó la función para establecer el nivel del personaje peor órgano p y legión arms en el árbol de monedas de oro vale eso para cuando quieres hacer el rest el distribuir las las cosas los personajes creados después de este parche ahora recibirán 8 frutas de monedas de oro en lugar de 5 para su primera cosecha se ajustó la cantidad requerida de monedas de oro para restablecer el nivel del personaje órgano p y el brazo legión cambios adicional los jugadores ahora pueden cargar más peso por cada punto gastado de capacidad gracias tengo 30 puntos de capacidad y no puedo llevar una mierda es que ostia pues ahora vamos a poder llevar un montón de cosas los jugadores ahora podrán realizar mejores ataques cuando utilicen artes de fábula que consuman tres o más espacios incluye a fabel fable arts que se acumulan realizar con éxito el arte de fábula guard parry ahora romperá la postura del monstruo vale ah bueno ya ha disminuido el peso de los amuletos que se podían comprar con el ergo de los bosses os acordáis que habían unos amuletos que pesaban 20 kilos tío 20 kilos un amuleto dices tú pero qué fumada es esta nuevas características bueno esto ya son dos tonterías del dual shock el dual sense no sé qué pero era para pc sí que lo habrán añadido ya verdad que el dual shock el habían controladores que no funcionaban bien si no era el de xbox no funcionaba bien ya nerfea todo el juego pues todo no pero tres poses importantes del juego las han nerfeado uno es el que estaba sergio ayer que se lo pasó al final es el anerfeado la vida la vida solo le han nerfeado la vida el arzobispo andrews vale solo la vida vale luego el rey de las marionetas que sea al final me lo tuvo que hacer yo con un espectro porque tenía un kilómetro de vida han nerfeado la la vida de la primera fase solo solo de la primera fase y luego ya uno que no voy a decir el nombre pero creo creo que no es el nombre para no haceros a vosotros pero creo que es el creo que eso que va a ser el final boss vale creo que va a ser el final pues del juego pues a ese le han quitado le han quitado vida porque estos son fases porque hay varias fases aquí le han quitado vida a una de las fases y le han disminuido el daño también en otra fase o sea el daño que te hace y le ha aumentado la posibilidad de poderle romper la postura porque se ve una mente le pegaba le pegaba le pegabas y a lo mejor no le podíamos romper no podíamos hacerle el estuneo o no pues telita a mil bueno aparte de haber creo que han llevado mucho cuidado y no han nerfeado todo el juego pero yo creo que este nerfeo está bien el arzobispo andreas el visto sergio se las o sea se ha tirado horas pero horas horas y horas hay gente que no ha podido hay gente que ha desinstalado el juego vale yo por suerte me tiré me tiré dos horas y lo conseguí vale sin ayuda eh sin ayuda estoy hablando y el rey de la baroneta dije me hice dos o tres tries y dije a ver el robot este de mierda o sea que tiene un kilómetro de vida y me tiró 10 minutos para matar la primera fase y luego llega la segunda fase y te destroza en dos minutos en menos de un minuto pues dices tú voy a coger el espectro porque no me sale de los huevos están aquí 10 minutos perdiendo el tiempo ese está bien y luego ya el supuesto final boss creo que es que yo no lo visto porque no hemos llegado vale luego las demás cositas está bien que tropeen más piedras más piedras de mejora porque no tropeaban una mierda apenas apenas caen piedras el ergo también la han disminuido la vida de los minibosses que hay por el por los caminos vale porque hay algunos que tenían un kilómetro de vida también vale estamos haciendo un repaso y bueno lo del peso me parece estupendo gente lo del peso me parece genial lo que han disminuido el peso un momento voy a hacer una pausa que tengo este mensaje para la gente empezamos después de hacer un resumen de todo lo que han añadido ahora me llama